Suecia confirma el sabotaje del gasoducto Nord Stream tras hallar trazas de explosivos. Las autoridades alemanas, suecas y danesas colaboran ya en la investigación para identificar a los responsables. Las autoridades de Suecia han anunciado este viernes que las investigaciones en torno a las fugas detectadas en septiembre en el Nord Stream han permitido hallar trazas de explosivos, lo que confirma la tesis de que el gasoducto fue objeto de un flagrante sabotaje. El fiscal sueco que investiga el incidente ha detallado en un comunicado publicado por su oficina que los análisis realizados muestran trazas de explosivos en varios de los objetos no autóctonos hallados. El trabajo de análisis avanzado continúa para poder alcanzar conclusiones más determinantes sobre el incidente. La cooperación con las autoridades de Suecia y otros países ha funcionado de forma excelente. De cara a los siguientes trabajos en el marco de la investigación preliminar y las colaboraciones en marcha es importante que puedan trabajar con paz y tranquilidad, ha subrayado el fiscal. El Servicio de Seguridad de Suecia indicó el 6 de octubre que las investigaciones habían determinado que los daños fueron causados por explosiones y subrayó que esto refuerza las sospechas sobre un grave sabotaje. Así explicó que el objetivo es determinar si existen sospechas contra personas concretas para que sean procesadas e hizo hincapié en que lo sucedido es muy grave. La empresa operadora del North Stream indicó tras los sucesos del mes de septiembre que los daños sufridos por tres de los conductos no tienen precedentes, tras una fuga de gas en uno de los tramos del North Stream 2 y una pérdida de presión en el North Stream 1.